Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de White Lantern Scores, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. La Corporación de los Linternas Blancos se creó cuando Sinestro de Corugar se unió con la entidad, la encarnación misma de la vida. Sin embargo, la entidad fue retirada de Sinestro por Necron y luego reclamada por Hal Jordan, que junto con Flash, utilizó su poder para rescatar a Superman, Superboy, Wonder Woman, Dona Troy, Yellow, Animal Man, Kid Flash y Green Arrow, quienes habían sido convertidos en Black Lanterns por Necron, así como por el Antimonitor. Luego Jordan usó el poder de la entidad para revivir al mundo de los vivos a mano negra, quien regurgitó doce anillos blancos, que destruyeron la Corporación de Necron y revivieron al Detective Marciano, Aquaman, Deadman, Hawkman, Hawk Little, Jade, Firestorm, Osiris, Hawk, Maxwell Lord, Capitán Boomerang y el Profesor Sun. Después de la derrota de Necron, todos los héroes que fueron convertidos en White Lanterns fueron dados de alta de la Corporación, con excepción de Deadman, quien se demuestra que es el único personaje resucitado que retiene un anillo de poder blanco. Deadman descubre que la entidad se está muriendo y necesita encontrar al elegido para ocupar su lugar, lo que es tarea de Deadman. Los Linternas Blancos poseen un anillo de poder que le permite al usuario crear energía blanca alimentada por la vida misma. El portador original de la entidad, Siniestro, muestra la capacidad de erradicar los enjambres de Black Lantern sin esfuerzo. También parece sobrevivir a una herida aparentemente fatal de la que se recupera en cuestión de minutos. Cuando Hawk Jordan ejerce el poder, demuestra la capacidad de crear anillos adicionales y regresar a la vida a héroes. Cuando Deadman posee un anillo blanco, demuestra la capacidad de resucitar a un pájaro muerto. También es capaz de transformar el área de tierra devastada por Prometeo en un frondoso bosque. Sin embargo, esto parece ser el trabajo de la entidad. Al igual que los anillos negros, los anillos blancos inicialmente no tienen carga. A medida que el usuario abarca la vida de nuevo, el anillo aumenta el nivel de potencia. Un anillo verde puede ser modificado para funcionar como un anillo blanco si el usuario puede dominar el espectro emocional. Esta versión del anillo es similar a una versión mucho más potente del anillo verde estándar. Al igual que Necron, la entidad no pertenece al espectro emocional, sino que es la encarnación de la luz blanca que crea la vida. No se sabe si el nacimiento de la entidad fue por accidente o con un propósito. Parece que la entidad había residido dentro de la batería blanca de energía la cual aterrizó en Nuevo México y se comunicó con Deadman a través de su anillo blanco. La entidad también se dejó corromper por Dextorm, la versión Black Lantern de Firestorm, y devolvió las versiones Black Lantern de los 12 héroes y villanos resucitados. Más tarde se trasladó a Guard en el universo antimateria solo para tomar algún tipo de información del antimonitor. La energía de la batería blanca entonces regresó a la tierra y después de localizar al elegido, la entidad y la batería blanca de energía dejaron la tierra con rumbo desconocido. Los White Lantern Cores aparecen por primera vez en Blackest Night 7 en abril de 2011. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieran que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.